hola a todos bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es marco ríos pita profesor universitario de cursos de negocios en este canal van a encontrar información relacionada a temas de marketing negocios internacionales y administración así que por favor estén atentos a los vídeos que vamos a ir colgando semana a semana y si tienen dudas por favor avísen no se olviden de suscribirse muchas gracias